Remedio casero para revertir las canas, evitar calvicie y recuperar tu color natural. La cebolla se usa desde hace mucho tiempo como medicina natural ya que contiene propiedades curativas. Lo que no muchos conocen es que la cebolla también tiene propiedades que ayudan en el cabello, sirve para eliminar las canas y recuperar el color natural de tu cabello. Al aplicar el remedio también lo fortaleces y crecerá más fuerte. Exprimido Para realizar un jugo de cebollas exprimido solo debes pelar la cebolla, cortarla por la mitad e introducirla en el exprimidor. Licuado Para realizar un jugo de cebollas utilizando una licuadora, debes pelar la cebolla y cortarla en cuatro. Luego la introduces en la batidora y mezclas hasta obtener la consistencia deseada. Finalmente, filtra para eliminar los restos y que solo quede jugo. Rayado Para realizar un jugo de cebollas utilizando un rallador, debes pelar la cebolla y cortarla a la mitad. Luego debes rallarla sobre un recipiente para que decante el jugo. Una vez que esté rallada toda la cebolla, filtra para eliminar los restos. Una vez hecho estos pasos, tienes que aplicar el jugo sobre el área afectada dando un masaje suavemente por tres minutos. Después deja reposar el jugo sobre tu cuero cabelludo por cuarenta minutos. Finalmente, lávate el cabello con agua tibia. Hazlo una vez por semana y notarás los cambios muy rápido. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!